Música Seis años tuviste en Racing en Primera, digamos, al margen de las inferiores y todo lo que hiciste. Seis años. Y te dirigió Diego, acá, bueno acá no porque en otro banco, pero... En otro banco. Estaba sentado Maradona. Sí, en un momento dentro de los técnicos que tuve, tuve a Diego de técnico. Es raro porque tuviste a Diego de técnico que después volvió a jugar. Claro. O sea que en su cabeza todavía, bueno siempre seguirá siendo jugador, ¿no? Sí, incluso Matías en la época que él era técnico, uno lo veía como un jugador. Y a veces participaba de los entrenamientos. Y jugaba y un ojo. Y aparte las cosas que hacía, ¿no? Obviamente, obviamente que era admirable. Esos son esos fuera de serie que, bueno... Que la verdad que uno recuerda con mucho cariño todos los momentos vividos, ¿no? Contame qué fue lo que pasó cuando estabas en Huracán y estabas para jugar. Cuando estaba en Huracán, estábamos en pretemporada, en Mar del Plata, y yo tenía una elevación palpable acá, en el pecho, en el mediastino. Entonces el doctor Locaso me dice, ¿qué tenés acá? Y esto de cuándo lo tenés, ¿no? Hace tiempo, le digo. Bueno, cuando volvamos a Buenos Aires, hacíamos una biopsia. Y bueno, vinimos a Buenos Aires, me hicieron una biopsia y bueno, me traitaron mal de Hodgkin. ¿Qué es? Es un cáncer linfático. Que la verdad que yo desconocía. ¿Cómo recibiste la noticia? Y un cachetazo al alma. Pero el dolor más fuerte no fue que el doctor Locaso me haya dicho que yo tenía cáncer, sino darle yo la noticia a mi viejo, a mi familia, a mis hijos, ¿no? Ese fue el dolor más fuerte que tuve. El momento que te lo dice, ¿no? ¿Qué es lo que pensaste vos? No, pensé que te dicen cáncer en esos momentos. Te digo por qué después en esos momentos. Pensá que me quedaba poca vida. Que me muero mañana, pensá. Y claro, pensá que me quedaba poca vida. Y ahí iniciaste una recuperación, digamos, un tratamiento. Sí, creo que la recuperación inició cuando yo le digo al doctor que me iba a curar y volver a jugar. Gracias a Dios, en la octava quimioterapia que hice, ya no se veía nada. Y el doctor de María me dijo que si quería parábamos ahí. Y yo le dije, no, vamos a hacer las cuatro que quedan para consolidar todo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me hice todo y así fue. ¿Te traías secuelas físicas, te dolía, te sentías mal con la quimio o te la bancabas? Sí, sí, no, no. Te tira, te tira. Sí, te tira. Doce sesiones de quimioterapia, doce finales. Doce finales. La entrada al quirófano, la entrada al túnel. El cual. ¿Iba pensando este partido, lo gano, hoy voy a hacer un gol? Sí, sí, era como que yo me hacía un cuadro, lo relacionaba con el fútbol, ¿no? Antes la puerta a la sala de quimioterapia era la cancha. Y afuera de la cancha estaban tus viejos, los amigos, familiares, todo. Y te estaban alentando. Y gracias a Dios, le saqué adelante. Fueron doce finales, como lo decís vos. Hay un momento que quiero que me digas vos en qué lugar estás. Que después de la rehabilitación, de la recuperación, vos volvés a salir a una cancha de fútbol. ¿En Huracán? En Huracán, sí, señor. Contame. Me acuerdo que del túnel, o sea, del vestuario voy al túnel y antes de salir ya directamente a la cancha, una lucecita así de sol, estaba hermoso el día. Un día pleno de sol, una pequeña luz así entraba en el túnel y decía como que yo sentía a Dios que está ahí conmigo. Así te lo digo. Y cuando salgo un sol pleno hermoso, bueno, la gente de Huracán ahí, yo con mi hijo, los muchachos con una bandera grande dándome la bienvenida. La verdad que eso me lo voy a llevar para siempre, mi corazón y mis sentimientos. Son momentos hermosos, no hermosos, que no tienen nada que ver con que si la pelota entra, no entra, tiene que ver con la vida en sí. ¿Y hoy qué hacemos acá en Racing? ¿Por qué estamos acá? Hoy el privilegio de estar acá trabajando y, bueno. Dirigiendo a la novena. Dirigiendo a la novena y trabajando en un área, digamos, en el área amateur y volcando lo mejor de conocimiento y que los chicos, que es otro concepto que el nivel profesional, que vayan canalizando conceptos, que vayan creciendo y uno volcando todo su sapiencia y para que vayan ellos madurando, creciendo y que vayan creciendo al plantel, al fútbol de amateur y en busca de su objetivo, ¿no? Y, obviamente, para que Racing siga creciendo, es necesario que se siga trabajando como si le hacen unas cosas. Gracias, Juan. Vale. Gracias a vos. Un gusto. Gracias a vos.